No puedo seguir, no quiero fingir, me hace sentir, pero no puedo evitar tanto llorar, ven, siéntate, hay que amar. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. ¿Dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extraño el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue, fuimos lo que ya no es, vivimos del ayer. Todavía un milagro tal vez pueda ver. Todavía un milagro tal vez pueda ver.